Bueno, te cuento, otro vídeo. No todo el mundo piensa lo mismo que tú sobre Ana Rosa Quintana. Tú estás ahí como no sé qué. Bueno, hay alguien que la admira mucho. Valeria Rivero. Valeria Rivero, si la madre del hijo secreto de Alejandro Sanz. Ella tampoco, que te admira a quien así, tampoco es una referencia cojonuda, pero bueno, pero es lo que hay, ¿no? Pues esta mañana ha estado en directo desde Miami con Ana Rosa y ha demostrado que le tiene un cariño, pues que va más allá del... cariño. Mira. No te puedo ni ver ahora mismo, pero bueno, sé que eres una guapa, guapa, guapa y bueno, que tengo muchos deseos de sentarme, tomarme un café, hablar, hablar contigo muchísimo porque eres una mujer. Sé que eres madre, trabajadora, profesional y te admiro. Eres un ejemplo de mujer, de verdad. Valeria, mira, hija, ven y tómate lo que quieras porque el café lo tengo que pagar yo después de todo esto. Madre mía, le faltaba decir. Y estoy, estoy, además, de acuerdo con Lecchio en que tú vale más que esa rubia que tiene el programa ese en la sexta que no ve ni Dios. O que sepas que eres mucho más alta que Ángel Martín. Muchísimo más, todos los piropos. En fin, ha llegado el momento de nombrar al empleado de la semana... ¿Qué haces? Todavía no, Ángel, no, no lo digas. Es que yo antes tengo que decir que tras propiciar el histórico encuentro entre Carmen Ornillos y Ángel Martín, en Se lo que hicisteis hemos decidido reconvertir a Pepe Macías, sin corresponsal, en el extranjero, para que así nos informe de las novedades del mundo del corazón internacional y bueno, también para alejarlo lo más posible de tu lado. ¿Te parece bien la idea? Por mí como si lo matáis y lo tiráis a un pozo. Así me gusta Ángel, sin rencores. Pepe, ¿dónde estás hoy? ¿Hola? ¡Hola, Pepe! Pepe, ¿me escuchas? Sí, sí, perdona, debe ser por el retraso. Claro, el retardo, que la voz llega tarde, ¿no? No, no, el retraso mío, soy siete mesino. ¡Ah! Ya, ya se escuchaba yo algo. Bueno, ¿y qué nos cuentas hoy? Bueno, pues hoy la noticia está en Pekín, porque la televisión china va a hacer un reality show para buscar sucesor de Jackie Chan. Jackie Chan, sí, la estrella de cine y de artes marciales, ha decidido buscar un sucesor. Así que harán un programa de aquí a agosto y los diez ganadores, pues, participarán en su próxima película, Kung Fu, tres delicias. Tenemos unas declaraciones exclusivas de Jackie Chan. ¿Qué ha dicho? No tengo ni idea. Pero debe ser algo serio, porque el tío estaba como emocionado. Bueno, el caso es que nuestro repaso por lo internacional nos lleva a Egipto. Y sí, por metro. Porque Pamela Anderson, la chica esta que se paseaba en bañador rojo por Malibú, está luchando ahora una campaña para el mejor trato de los pollos egipcios. Sí, sí, es cierto. Dentro de su campaña a favor de los animales, mejorándolo presente, la ex vigilante de la playa acusa a la cadena Kentucky Fried Chicken de maltratar a sus pollos. Y tenemos unas declaraciones. ¿De Pamela Anderson? No, no, del pollo, del pollo. Lo peor no es que nos alimenten y nos droguen para cebarnos, es que nos cobran la comida y la droga a precio de oro. O sea, que me parece muy bien que nos defienda Pamela Anderson. Mejor que Perry Mason. Al menos le sienta mejor el bañador. Y también Los Ángeles es noticia, porque Paris Hilton se ha perdido en el bosque. Sí, como caperucita, pero no iba buscando a su abuelita, estaba haciendo un reality, otro reality, uno de París en el bosque. Ahora hacen reality de cualquier cosa. Pronto veremos uno de ir a por el pan, el gran panadero, próximamente. Pero bueno, en fin, me centro un poco. Céntrate. Aquí. Lo que pasó fue que se perdió en el bosque y que la rescató un helicóptero. Pero de eso tampoco tienes imágenes, ¿no? Pues sí, claro, tengo una reconstrucción fiel de los hechos. Sí. Oh, soy Paris Hilton y estoy perdida en el bosque. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Sanguila, señorita! Nosotros la rescataremos. Oh, gracias, señor helicóptero. Oh, Dios mío, que hasta más grandes tienes. No tengo palabras. ¿Ah? ¿No? Ah, mira, pues yo te dejo una, espérate. A ver, guacamayo. Yo esa no la uso mucho. Gracias. Ay, a ver. ¡Guacamayo! Anda, mira, suena bien, ¿eh? ¡Guacamayo! Sí, suena bien. No tenía que haberte la dado. En fin, bueno, siempre nos quedará París, Hilton, y yo me voy porque esta familia tendrá que... Bueno, Ángel, pues puedes seguir. Puedes seguir con los tuyos porque, claro, porque es que o te corto yo o tú no eres demasiado solidario con el resto de los compañeros. Sí, soy un monstruo. La mano derecha del diablo me llaman. Bueno, te decía que ha llegado el momento de nombrar a nuestro empleado de la semana que esta vez es para, atención... Raúl Gómez. He hecho yo el tachán con la boca. ¿Qué triste? He hecho yo ahí como un golgo. Bueno, Raúl Gómez, Raúl Gómez, uno de los colaboradores del buscador por su fantástico reportaje que hay en la basura de los famosos. Mira. Aquí estamos en la casa de los Beckham, una casa humilde, una entrada principal bonita, pero humilde. Pero lo que nos interesa hoy son los cubos de basura, saber lo que ellos tiran, lo que tira Victoria, lo que tira Beckham, lo que tiran esos tres niños que deben manchar bastante. Y ahí tenemos el jugo. Vamos allá. Hierba cortada. Eso quiere decir que tienen un gran jardín, una hierba fresca. Hoy los Beckham han cortado su jardín. Vemos que los Beckham también